Bueno, acá estamos en el barrio Ponce, en Plaza de la Memoria. La verdad que siguiendo con los festejos del mes corriente en esta oportunidad, en una barriera tan importante de la ciudad, acercando una de las actividades más bonitas que es para toda la familia, como el circo en tu barrio, un programa que lo venimos sosteniendo desde hace dos años, con la convocatoria de los más pequeños, de los vecinos más chicos, para que ellos también, de alguna manera, se sientan parte de esta celebración, entiendan lo que significa el mes corriente, el cumpleaños de la ciudad, y vamos a seguir llegando a cada uno de los barrios para que todos los vecinos y cada vez más familias se acerquen y festejen el cumpleaños de la ciudad. Todas las actividades que venimos llevando adelante, por supuesto, son de manera libre y gratuitas, así que todas las familias, todos los vecinos que quieran participar, tienen que acercarse, disfrutar, vivir con nosotros, cada una de estas festejos, estas celebraciones, y para todos aquellos que quieran conocer un poco más la agenda, pueden entrar a municipalidaddelacidaddecorrientes.gov.ar barra media corriente y encontrarán toda la información con los días, con los horarios, las actividades, y por supuesto que están todos invitados a seguir festejando hasta el 3 de mayo cada una de estas actividades que la municipalidad propone para los vecinos. ¿Qué puedo decir? Me siento feliz por volver de nuevo a Corrientes y bueno, por habernos convocado un año más, eso quiere decir que somos buenos. Lo más lindo que estoy viendo es que no se repiten los barrios, eso es lo lindo, tenemos un barrio nuevo, entonces es algo bueno que sean en distintos barrios no repetidos, cosa que todo Corrientes pueda disfrutar. La gente a prepararse para emocionarse, para divertirse más que nada y pasarla lindo. En familia, por supuesto, siempre. Estar acá nuevamente, hacer esta propuesta de traer el circo al barrio es algo maravilloso y para nosotros venimos desde Santa Fe también, viste, cuesta un poquito, pero las ganas de trabajar y las ganas de convocarnos así a estas fiestas tan hermosas, que son familiares, que trae a todo el barrio, trae a la familia, que es lo más importante, que se reúnan el papá, el abuelo, el tío. Para nosotros es un orgullo total estar trabajando acá nuevamente. Se van a encontrar con una puesta en escena circense, deporte tradicional, tenés la chica que hace telas, aro aéreo, malabaristas, payasos del hablado, no hace mímicas, interactuamos con el público, así que esperamos que la pasen lindo, de verdad. Vi en la página de la municipalidad, sí, y ahí vinimos para ver de qué se trató. Está lindo para los chicos, para que vean, y está lindo para que ellos aprendan también lo que están por explicar los muchachos ahí con su teatro, todo eso. A mí me avisó mi cuñada, ella me avisó, y nosotras siempre decimos que está bien para los chicos el barrio, porque no todos tienen la misma oportunidad así de conocer, así cosas. A algunos no les alcanza a los padres para llevarles. Nosotros les traemos para que se distraigan ellos, viste, pero queda lindo eso para los chicos del barrio, que son humildes más que nada. Ficimos un parate para venir a disfrutar del circo, que fuimos invitadas. Recordar viejos tiempos. Me parece muy bien para los chicos, que tenemos mucho acá en el barrio, también en el Ponce, así que me parece muy bien. Y con amigos, exactamente con el grupo, mirá, estamos con el grupo de teatro. Así que muy bien, le agradezco al intendente por traernos esto acá en el barrio.